Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo comeback de Solar Sabemos que tenemos que retomar con Mamamoo, pero lo haremos justo después cuando terminemos con estas dos semanas de Solar Que vamos a hacer con una primera semana de MV y segunda semana del resto del EP Ya que Solar hizo su comeback con su primer EP Y vamos a escucharlo porque la realidad es que Spirit Out es una canción que hasta el día de hoy me gusta mucho Y Solar tiene una de las mejores voces, top 3 probablemente del K-Pop Así que vamos a ver que nos trae en su regreso en solitario Después seguiremos con Mamamoo y obviamente también llegaremos a los solitarios de las chicas Pero todo a su tiempo Ahora nos vamos a concentrar en Solar por lo menos dos semanas Y después vamos de lleno con el resto de Mamamoo Y ya empezamos a retomar el ritmo de reacciones como lo hacíamos allá por 2020 Así que gente, vamos a darle play a su comeback que es Hany Y obviamente discutiremos qué es lo que me pareció Uno, dos, play Claramente Claramente Dará, 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 dará ¡Gracias! Por ahora lo que más me gusta es el beat. Me gusta mucho la producción del sonido. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que puedo decirles en esta primera escuchada es que me gusta mucho el coro. Me gustó mucho el rap. Y después, todo lo que es versos y transiciones en el medio de la canción, creo que lo que más se destaca es el beat y la producción del sonido. No sé si tanto la voz de Solar, que es un problema, porque al tener una voz tan perfecta, que pase un poco sin pena ni gloria su voz en el fondo de la canción. No sé si está tan bueno. Porque es como que casi toda la canción parece hablada. Salvo el coro. Y bueno, el rap es medio hablado, pero porque es un rap. Vamos a escucharla otra vez y obviamente vamos a comentar alguna otra cosa. Quizás voy a leer un poco más la letra. Me gusta este outfit. Medio... Obviamente con los colores de la abeja reina. Pero tiene como esta corona esa. Me parece un lindo detalle. ¡Sí! ¡Hum! ¡Hum! Se drop me gustó mucho Eso me gusta mucho, creo que es mi parte preferida de la canción El coro es muy bueno Creo que cuando en una canción en la cual tenemos una vocal tan potente Es lo que menos destaca es un problema Yo no sé si me pasa solo a mí, quizás a ustedes nada que ver Pero siento que es mucho más interesante el juego que se hace Incluso ella cantando como usando al beat como su compañero de grupo Se podría decir, cuando hacen juntos el du-du-du-du O cualquier otro tipo de dueto entre ellos en la canción Entre el beat y Solar Siento que en serio, el rap es bueno, el coro es bueno Pero que después en el resto de la canción es como que La música es la que lidera y no Solar la que lidera Siento que pasa como muy al fondo ella Porque tiene un ritmo muy copado y muy fuerte y muy potente De fondo, entonces siento que o bajamos un poquito el volumen Y subimos un poco el volumen de ella Pero quizás se pierde lo que querían hacer en la canción Porque también en los momentos más importantes Es importante que se escuchen las dos entidades juntas Y lo pongo como entidad porque siento que tiene un rol muy importante el beat en esta canción Y que obviamente en toda la canción Porque necesitamos música si no es una canción a capela Pero siento que juega un rol muy importante acá Como acompañante y como compañero de canción se podría decir Es como si, no sé, si tuviese que hacer la canción con alguien que le hagan los hidden vocals Cuando Gion de Dreamcatcher hace Paradise Hay en muchos momentos en los cuales Obviamente ella no puede cantar dos veces Pero se graba la voz de ella cantando los acompañamientos de lo que está haciendo ella en su solo Quizás se hubiese podido haber llamado a otra compañera de grupo a que haga esto Pero es como que necesitaba una compañera para que le complete los espacios vacíos Y acá siento que el beat hace ese rol Hace un rol muy importante de acompañar Y copar la parada cuando Solar no está Y me parece que se hace muy protagonista durante los versos No sé, es como que me dio esa sensación Siento que se pierde mucho lo que es Solar ahí Pero bueno, no sé, quizás la escuchamos un par de veces más Y cambiamos la opinión Pero me parece que no El rap es muy bueno Y el coro me gusta mucho El coro me gusta mucho Pero, no sé, siento que le falta como más De Solar a la canción Obviamente es una canción de ella Así que probablemente esté todo Solar puesto ahí Pero más de su voz quiero Y siento que está un poco perdido acá Así que vamos a ver cómo sigue el resto del álbum Lo vamos a escuchar en estos momentos Obviamente no va a estar en este video Porque si no va a ser muy largo Pero la semana que viene van a poder ver ese video Así que gente, si les gustó el video Por favor compartan, denle like, suscríbanse Me pueden comentar abajo en los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir mis redes sociales acá al costado Y me pueden contar qué les pareció a ustedes Este comeback de Solar Así que, bienvenidos Chao, chao